Gracias al internet podemos conocer muchos animales increíbles que no han dudado en ayudar e incluso poner en riesgo su vida con tal de proteger a quienes quieren y aman. Esto nos demuestra que ellos pueden sentir de la misma forma que nosotros y entender cuando estamos en un momento de urgencia y necesitamos ayuda. También ha habido casos de animales no domesticados que se ven obligados a salvar el día cuando nunca han tenido contacto previo con humanos, pero eso no los detuvo para lanzarse al rescate. Aunque nosotros los veamos como un peligro al ser salvajes, ellos han demostrado que tienen un buen corazón y no le importa que no seamos de su especie, a veces están dispuestos a ayudarnos. En este top te mostraré historias de animales que han salvado vidas humanas, ya sea la de sus dueños o de personas desconocidas que se encontraban en peligro. El gorila del zoológico de Jersey Jambo era un gorila de espalda plateada que vivió en el zoológico de Jersey, Estados Unidos, hasta que murió en 1992. Un día, mientras Jambo se encontraba en su recinto, un niño de 5 años llamado Levan cayó en él, quedando completamente aturdido e inconsciente. La multitud se horrorizó al ver cómo el gorila se acercaba al niño, pensando que iba a hacerle daño. Sin embargo, él les dio una increíble lección. Se acercó al pequeño y lo cubrió, como si entendiera que este se encontraba en peligro. No hizo más que sentarse a su lado mientras le acariciaba la espalda. Cuando el niño despertó y comenzó a llorar, Jambo se apartó y dejó que los cuidadores del zoológico puedan rescatarlo. Actualmente, Jambo tiene una estatua en su honor en el mismo zoológico de Jersey, donde se han llevado a cabo varios estudios para demostrar que los gorilas de espalda plateada atacan solamente cuando se encuentran en peligro. La cerdita valiente Una tarde de agosto de 1998, en Pensilvania, Joanne Altsman se derrumbó en el suelo, mientras un dolor terrible le golpeaba el pecho. Había sido víctima de un paro cardíaco en su casa, algo que habría sido fatal, pero por suerte tenía a su cerdita Lulu. Ella, tras ver a su propietaria, retorciéndose del dolor, salió a toda velocidad de la casa e incluso no dudó en parar el tráfico para alertar a alguien y tratar de ayudar a su dueña. Nadie quería acercarse a ella ni le prestaban atención, pero eso no la detuvo. Luego de unos segundos, un hombre se percató de la presencia de Lulu en la calle y trató de seguirla mientras ella lo guiaba hacia su hogar. La sorpresa del hombre fue inmensa al hallar a una mujer tendida en el suelo. Rápidamente llamó a emergencias y pudieron salvar su vida, gracias a la determinación y valentía de Lulu. Sentido de conejo. En enero de 2004, Simon Stiegel estaba mirando la televisión con su esposa luego de un duro día de trabajo, cuando de repente perdió el conocimiento. La señora Stiegel pensó que simplemente se había quedado dormido por el cansancio, pero su conejo Dory sintió el peligro. Comenzó a saltar sobre el pecho de su dueño hasta que su esposa lo notó. De inmediato llamó a una ambulancia y su marido fue salvado de un coma diabético. La pareja había tenido a Dory durante tres meses y no fue la primera mascota en protegerlos. Anteriormente tenían un labrador negro que también comenzó a comportarse de manera extraña cuando sus niveles de azúcar bajaron peligrosamente, recordándole que se hiciera un análisis. Delfines protectores. A finales de 2004, el socorrista Rob Howes y su familia estaban nadando en Ocean Beach, Nueva Zelanda, cuando siete delfines, nariz de botella, se acercaron a ellos y comenzaron a rodearlos. Notaron que era un comportamiento realmente extraño y cada vez los arrinconaban más. En un momento, uno de los delfines se sumerge delante de ellos y cuando Howes se sumerge para ver dónde se fue, se encontró con un gran tiburón blanco nadando hacia ellos. En ese momento, entendió que los delfines estaban rodeándolos para protegerlos, por lo que comenzaron a nadar lentamente hacia su bote, mientras mantenían el círculo protector hasta que pudieron llegar sanos y salvos. Estos animales siempre fueron conocidos por ayudar a criaturas indefensas, pero nunca se había visto un comportamiento similar a este. Salvado por un lobo marino. El residente de California, Kevin Hines, sabe que tiene suerte de estar vivo luego de saltar del puente Golden Gate en San Francisco durante un intento de suicidio. Cuando cayó al agua, se arrepintió instantáneamente de su decisión y a pesar de sus graves heridas, pudo nadar hasta la superficie. Al resurgir, intentaba con todas sus fuerzas mantenerse a flote cuando algo rozó sus piernas. En un principio, pensó que era un tiburón que venía a devorarlo por completo. Trató de golpearlo pensando que podría morderlo, pero notó que la criatura estaba empujando su cuerpo hacia arriba, tratando de ayudarlo. El animal fue identificado más tarde como un león marino, que ayudó a mantener a Heinz a flote hasta que fue rescatado por la guardia costera. ¿Un ciervo defiende a una mujer? En febrero de 2012, una mujer caminaba por Oxford, en Estados Unidos, cuando un hombre la arrastró detrás de un edificio e intentó estrangularla con las correas de su bolso. Unos segundos luego, un heroico ciervo apareció corriendo de debajo de un arbusto cercano y lo asustó. El sargento John Barley, quien ayudó a la mujer luego del ataque, dijo que no había visto algo similar en toda su carrera. La mujer sufrió marcas rojas y moretones, pero no requirió ningún tratamiento hospitalario. Tampoco perdió ninguna de sus pertenencias gracias al asombroso comportamiento de este animal, que después de defenderla, huyó y nunca más se lo volvió a ver. Yang Jung y Beluga Durante un concurso de buceo en China, Yang Jung, una participante de 26 años, comenzó a sufrir calambres en las piernas durante el nado, por lo que sus piernas quedaron completamente paralizadas debido a la temperatura ártica. Ella no tenía ningún equipo de respiración que pueda ayudarla mientras se hundía, por lo que esperaba que sucediera lo peor. Pero el giro de la historia comenzó cuando una ballena beluga, llamada Mina, acudió a su rescate. Utilizando su delicada nariz de delfín, la sujetó por las piernas y la ayudó a subir hasta la superficie, donde pudo pedir ayuda a gritos. Fiona y su caballo Generalmente creemos que las vacas son animales tranquilos, pero según las estadísticas mundiales, las vacas matan más personas al año que los tiburones. Una agricultora en Escocia fue atacada por una de ellas y su caballo le salvó la vida. Fiona escuchó el grito de un ternero y fue a asistirlo al establo, pero en ese momento una vaca vino y la atacó. Ella comenzó a gritar por ayuda y cuando su caballo la escuchó, corrió hacia donde estaba y la rescató, pateando a la vaca para sacarla de su dueña. Gracias a eso, Fiona pudo llamar a emergencias, quienes pudieron tratarle las heridas del ataque y salvarle la vida. Kavang, la perra heroína Este pequeño canino se las arregló para salvar la vida de una niña pequeña, sobrina de su propietario. Solamente haciendo caso a su instinto, Kavang empujó a la niña y a otra que la acompañaba fuera de la calle, cuando un conductor en motocicleta se acercaba en la dirección opuesta y a gran velocidad. Luego de salvarlas, la perra sufrió lesiones muy graves en toda la parte delantera de su cuerpo e incluso tuvieron que extraerle la parte superior de su hocico. Los veterinarios recomendaron darle una inyección letal, ya que las cirugías eran demasiado costosas, pero con la ayuda de donaciones por parte de los vecinos se pudo someter a una operación quirúrgica y ahora puede disfrutar de una vida feliz acompañada de su amo y los dos humanos que salvó arriesgando su vida. Maullando a la medianoche Cuando Annette Shanahan se despertó a la una de la madrugada sintiéndose débil y desorientada, se levantó de la cama antes de desplomarse en una silla, enferma e incapaz de moverse. En este momento, su gata Gracie comenzó a huyar y a golpear la puerta del dormitorio con todas sus fuerzas, en un intento para despertar a su dueño. El ruido despertó al marido de Annette, Kevin, quien casi sin aliento pudo llegar al teléfono para llamar a emergencias. Cuando los bomberos llegaron, descubrieron niveles mortales de monóxido de carbono en toda la casa, que pudo haber matado al matrimonio si seguían dormidos, pero gracias a la nariz afilada de Gracie, toda la familia se recuperó al 100%. Como has podido ver a lo largo de este video, existen muchos casos en donde los animales han salvado vidas humanas, demostrando que ellos también sienten cariño y preocupación al igual que nosotros. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias!